El Presidente Ejecutivo de Prisa Y hoy, en este espacio al que me han convidado, quiero agradecer esta oportunidad que me permite compartirles lo que en México ha venido ocurriendo en los últimos 18 meses. México, hay que decirlo, es un país democrático. Es un país que día a día viene consolidando su democracia. México es la segunda economía más grande de América Latina y es la decimocuarta a nivel mundial. Somos un país que invariablemente promueve la apertura al mundo y el libre comercio. Y ello nos ha permitido firmar 10 acuerdos de libre comercio que nos dan acceso a 45 países y a un mercado consumidor de más de 1.140 millones de consumidores. Somos un país que como destino turístico es uno de los más importantes del mundo. Ocupamos por el número de turistas que visitan nuestro país el décimo quinto lugar. México es un país que está comprometido con el Estado de Derecho. Ya hablaremos de las reformas que se han impulsado precisamente para asegurar esta condición, para generar certidumbre jurídica y sobre todo que esto dé a México condiciones de mayor competitividad y de ser un destino confiable a las inversiones que desean ser productivas y generar empleo en nuestro país. Recientemente presentamos un programa nacional de infraestructura en donde se prevé una inversión que en equivalente a euros será del orden de 440 mil millones de euros a realizarse de aquí al 2018 en seis sectores importantes. México es un país que está en transformación. Lo que Juan Luis Sebastián ha referido hace un momento sobre este momento que vive México, sin duda lo es porque México se ha decidido hacer cambios estructurales. México ha resuelto hacer un cambio en todo aquello que le permita crecer económicamente hacia los años por venir. Las reformas que en 18 meses se han alcanzado prácticamente van a tres pilares fundamentales para el desarrollo político, económico y social de nuestro país. Uno, para elevar la competitividad de nuestro país. Dos, para fortalecer nuestro régimen institucional democrático. Y tres, para ampliar los derechos sociales en nuestro país. Y que sin duda dan otra plataforma, una condición diferente para que hacia los próximos años México pueda tener un mayor desarrollo social, generar condiciones de mayor bienestar para todas las familias mexicanas y hacer de México un destino confiable para inversiones productivas que generen empleo en nuestro país.